mis apreciados como se encuentran el día de hoy hoy tendremos el privilegio de abrir las sagradas escrituras de estudiarlas y que el señor nos ayude a comprenderlas y a ponerlas en práctica nuestro día de vivir los voy a invitar para comenzar que oremos al señor inclinemos nuestro rostro donde nos encontramos señor te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar para estudiar tu palabra te damos gracias porque tu santo espíritu está en medio de nosotros abriendo nuestros corazones para el estudio de tu palabra acompáñanos en el estudio de ella y que ayúdanos señor a ponerla en práctica en nuestro diario vivir en el nombre de jesús amén hace tiempos que teníamos que estaba leyendo un libro en el cual me causó la curiosidad de saber qué mensaje vivimos cómo nosotros vivimos el mensaje que predicamos cómo nosotros vivimos el mensaje que estudiamos cuando nosotros estamos pensando en eso nos preguntamos yo vivo el mensaje predico el mensaje porque muchas veces lo hablamos de boca pero no lo vivimos como ciudadanos del reino de los cielos y me llamaba la atención lo que el apóstol pablo le dijo al joven timoteo un joven que estaba iniciando en su vida ministerial que estaba iniciando como líder de iglesia que estaba iniciando a predicar el evangelio y le escribe pablo a este joven timoteo un gran mensaje y los voy a invitar que busquen conmigo segundo libro de timoteo capítulo 4 versículo de 1 en adelante hay un mensaje puntual para timoteo en su tiempo y puntual para nosotros en este tiempo en el cual vivimos que tenemos que estar teniendo un mensaje vivo dice el apóstol pablo a timoteo te suplico encarecidamente delante de dios y del señor jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino un momentico ahí mis hermanos cuando nos decían te suplico encarecidamente cuando nuestros padres nos decían jonathan haga tal cosa por favor hágala hágalase o haga las tareas cumpla tus deberes nosotros decíamos bueno si en un ratico en un ratico y eran nuestros padres que tenían un una autoridad sobre nosotros pero aquí el apóstol pablo nos dice que no son nuestros padres sino que es delante de quien de dios y de nuestro señor jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos sea a ti a mí y a todos los que ya están descansando tremenda responsabilidad que tenemos delante de dios pero en el versículo 2 sigue diciendo que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo que redargulle reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina mis hermanos hay algunos expertos en eso no hay expertos en exhortar hay expertos en reprender hay expertos en rearguir hay expertos en eso pero muy poquitos expertos en paciencia y en doctrina eso si hay poquitos y tenemos que ver que el mensaje es completo vivir el mensaje completo que es exhortar con la palabra a tiempo y fuera de tiempo que es a tiempo a tiempo podría ser en este momento que estamos aquí predicando la palabra del señor y fuera de tiempo que sería como en un partido de fútbol mientras que vas en el carro manejando cuando te cierran como cuando te cierran manejando cómo reaccionas cómo nos comportamos cuando nos sucede algo o en una fila estás haciendo una fila para pagar un servicio público una fila para reclamar algo y alguien llega inescrupulosamente y se coloca delante tuyo sin haber hecho toda la fila que tú llevas cómo te comportas en ese momento ahí también podemos predicar el evangelio pero a veces se nos olvida el evangelio y vivimos de otra manera que no deberíamos hacerlo como cristianos que somos pero sigue diciendo el apóstol pablo pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y aparta se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas que fácil a veces nos engañan mis hermanos que fácil cualquier persona nos dice un cuento una historia y parece bonita pero nosotros no la fundamentamos en la biblia y nos dejamos llevar por esas fábulas y salimos del mensaje que debemos estar viviendo sigue diciendo versículo 5 pero tú sé sobrio en todo cada uno de nosotros coloquemos nuestro nombre ahí y seamos sobrios en todo soportemos las aflicciones en este mundo siempre vamos a tener aflicciones pero con la ayuda de dios debemos soportarlas y el pedacito que más me gusta de este amonestación de este mensaje de apóstol pablo a timoteo haz obra de evangelista y cumple tu ministerio y aquí es donde yo quiero centrar todo este tema en cumplir nuestro ministerio y cuando cumplimos nuestro ministerio vamos haciendo obra de evangelista y sin que nos demos cuenta estaremos redargullendo reprendiendo con paciencia y con doctrina y estaremos predicando la palabra que fue la amonestación que el apóstol pablo le estaba dando a timoteo todos nosotros somos timoteos pero la pregunta es qué mensaje voy a predicar qué mensaje voy a vivir y para este tiempo que nos encontramos que todos dicen en qué tiempo estamos y todos van a responder en el tiempo del fin qué mensaje predicamos para el tiempo del fin y ahí sí me hace acordar una historia que leí un libro hace tiempos de un misionero que se llamaba matthew joseph matthew joseph fue a predicar y dijo yo quiero ser misionero se ofreció se preparó y se fue a ser misionero a esta isla que llegó matthew habían todavía indígenas pero él no conocía de lleno que habían indígenas todavía caníbales y uno de esos tribus lo capturó lo amarraron se lo llevaron lo tenían listo para el almuerzo matthew estaba ahí en ese lugar se quedó les dijo que quería decirles algo el jefe de la aldea le causó curiosidad que él no paraba de hablar y fue a entrevistarse con él cuando estaba hablando con él le dice bueno usted qué quiere decirnos bueno tranquilo jefe me puede almorzar pero mientras que se prepara el fuego por favor escuche un mensaje que yo tengo que darle le pareció tanta fue la impresión que se llevó aquel jefe de esta tribu que se quedó concentrado en el hijo bueno cuénteme qué es lo que tiene que decir porque lo veo convencido de que tenemos que escucharlo matthew se salvó no se lo almorzaron qué predicaríamos nosotros qué diríamos qué mensaje daríamos en ese momento delicado de vida o muerte qué enseñaríamos muchos dirían automáticamente señor jefe matar es pecado cierto que sí sería lo rápido o otros dirían no comer carne no está bien es mejor ser vegetariano mire yo soy carne menos humana eso estaríamos predicando o algunos dirían no mire es que la ley debe ser esta o las profecías deben cumplir y empezaríamos a hablar de diversos temas que a veces la gente no necesita conocer en este momento si no necesita un mensaje vivo un mensaje que le dé esperanza un mensaje que transforme su vida y eso fue lo que dijo matthew joseph y ustedes preguntarán pero entonces dígame diga pastor cuál es ese mensaje pues todos lo conocemos y muchos y pocos lo practicamos y está en el mejor libro de la biblia en el libro donde dios nos da la esperanza y la tranquilidad de que vamos a vivir mejor que vamos a vivir en un mundo donde ya no habrá llanto ni dolor ya algunos ya lo saben si el libro de apocalipsis es un mensaje que a veces dicen no pero es que yo no lo sé predicar yo no sé cómo explicar qué dice ahí lo que vamos a tratar ahora en estos minutos que quedan es poder explicar de una manera práctica y sencilla cómo vivir el mensaje de los tres ángeles cómo vivirlo cómo predicarlo cómo sentirlo y transmitirlo a tantas personas que lo necesitan y fue lo que hizo matthew joseph matthew eso fue lo que él hizo que hizo él pues él empezó a decirle a este jefe que había un jesús crucificado resucitado y pronto a venir y se quedó aquí el jefe cómo así y empezó a contarle que dios siendo dios se puso esta vestimenta de hombre vino a esta tierra murió por él murió por matthew murió por cada uno de nosotros y cuando murió resucitó que es la bendita esperanza que tenemos y se fue al cielo para prepararnos lugar y volver por cada uno de nosotros ese mensaje transformó la vida de este jefe caníbal y uno dice cómo está cómo se ve eso en el libro de apocalipsis vamos a leer todos conmigo el primer mensaje de los tres ángeles que es el mensaje para este tiempo del fin el que debemos vivir y practicar y dice apocalipsis capítulo 4 versículo 6 en adelante todos conmigo por favor en medio del cielo vivular otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los habitantes de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo por eso matthew fue hasta esa tribu porque debía ir a toda nación tribu lengua y pueblo y decía gran voz temed a dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado adorada que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas y ahí está el mensaje y entonces dirán a pastor pero es que se ve diferente pero facilísimo ya hemos dicho y ya lo sabemos que estamos en el tiempo del fin o sea estamos en la hora de su juicio ha llegado o sea estamos en tiempo de juicio o sea estamos prestos a tener que predicar ese mensaje que mensaje el evangelio eterno y el evangelio eterno como ya les había hecho es un cristo crucificado resucitado y pronto a venir ese mensaje y cómo vivirlo cómo presentarlo prácticamente esto trabajo con colportaje me fascina colportar y colportando en un lugar estamos llegando a un hogar y en ese hogar una señora salió nos entrevistó le gustó cómo hablábamos y nosotros estábamos como preocupados porque en la sala de la casa había una mesita con un vasito con agua unas florecitas y un recuadro con florecitas nosotros preguntamos bueno qué está pasando aquí mi señora qué significa eso la señora muy amable nos contó que su esposo acababa de morir hacia unos días y que en esos días y a ese día en la noche iban a comenzar el novenario para mí el novenario no no lo tenía claro que era cuando ella nos explicó que eran nueve noches que empezaban a orar o hablar sobre el ser que había fallecido nosotros le preguntamos que se dio una posibilidad que les ayudáramos con ese novenario ella se sintió feliz agradecida y nos dejó tener ese novenario imagínense ustedes mis hermanos que sólo dos misioneros cristianos colportores ahí con más de 30 40 personas que habían cada noche escuchando un mensaje de salvación que predicaríamos en ese momento mensaje el primer ángel una esperanza de un jesús crucificado resucitado y pronto a venir eso enseñamos y la gente nos agradecía de ese mensaje de esperanza porque no hablábamos de el miedo a la muerte sino hablamos de una esperanza bendita en cristo jesús que debemos prepararnos para estar con ese ser querido si dios lo desea en la canaán celestial la pregunta para vivirlo prácticamente y sencillo a quien no ha tenido aquí un ser que haya fallecido esa es la verdad de todo ser humano que todos falleceremos o tenemos un ser que ha fallecido y eso nos da la oportunidad de predicar este primer mensaje si ven mis hermanos que es fácil vivir el mensaje ahora vamos con el segundo mensaje que algunos dirán no pero es que ya no entendemos porque ya empiezan a haber símbolos empiezan a haber elementos de interpretar pero miren que la interpretación va a ser muy sencilla para vivir este mensaje sigue diciendo versículo 8 del capítulo 14 de apocalipsis otro ángel lo siguió diciendo ha caído ha caído babilonia la babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación y algunos sigue pasó ahora y toca empezar quién es babilonia cuál es el vino del furor de la fornicación y otros elementos que encontramos en el texto pero si lo hacemos práctico babilonia era una ciudad que en todos los estudios se lo llevan a una ciudad de confusión donde hay muchas teorías hipótesis y confusiones con respecto a toda la vida espiritual y al mundo y me pregunta cómo así vea qué confusión se pueden encontrar hoy en día en el tiempo del fin entregámoslo ahí tenemos confusión que está primero las costumbres o la biblia es que yo siempre lo he hecho así mi abuelito lo hizo así mi abuelita tarabuelo hizo así mi bisabuelo lo hizo así y si ellos lo hicieron así pues yo así lo voy a hacer y colocamos a veces costumbres por encima de la biblia y eso hace que sea algo confuso adicionalmente hoy en día que nos vende la televisión nos venden grandes programas y a veces hasta iglesias nos venden la inmortalidad del alma cuando se mueren nuestros seres queridos como les conté ese vasito de agua que estaba en esa mesa era para que su esposo de la señora pudiera venir a beber agua porque tenía sed entonces uno se pregunta si les da sed en el otro mundo también les da hambre entonces por qué no le dejaron un sanduchito o un pancito y eso es confusión porque aún nosotros como cristianos que sabemos y tenemos la seguridad en la biblia de que el muerto nada sabe nada oye como lo dijo el sabio salomón que es lo que yo siempre me he dicho aquí le tenemos más miedo a un perro vivo a un león muerto y todas las personas preguntan ah pues a un perro vivo claro así es la muerte el muerto nada sabe nada oye ya no hay nada debajo del sol de él y sus memorias serán olvidadas pero cuando nos confunden con eso entonces todos creemos que los muertos andan por ahí visitándonos porque eso nos venden muchos medios de comunicación también tenemos una confusión con la segunda venida de cristo algunos dicen que ya vino otros dicen que está que que viene espiritualmente otros que ya apareció y tenemos una confusión en eso que entonces algunos dicen no pues ya llevan también 120 años predicando 200 años predicando mi abuelito murió esperando a jesús y no viene también nos quieren confundir con eso entonces cómo vivimos nosotros de una manera práctica este segundo mensaje mis hermanos facilísimo estando cuidado que no nos dejemos engañar y cómo estamos nosotros enseñándole a otros sobre esos engaños también colportando en otra oportunidad nos encontramos en esta ciudad y un señor que un buen colportor que camina harto y que está trabajando siempre tiene hambre y está cansado de hacer la obra y estábamos ahí ese señor vendía arepas y cuando estaba vendiendo las arepas yo me acerqué pues para comprar una arepita con queso bien rica aquí en Colombia son deliciosas y cuando estábamos en ese momento mi compañero tenía que ir a entregar un libro entonces yo le dije quiere arepa y él me dice que sí quiere arepa entonces yo empecé a decir al señor regáleme esas arepitas y me puse a hablar con el señor el señor se dio cuenta usted no es de aquí todos se dan cuenta por nuestro dialecto usted no es de aquí yo no no señor yo soy de tal ciudad vengo haciendo eso estoy realizando esta labor y empecé a contarle qué estaba haciendo en la ciudad y me dice ay qué bueno y otra vez me hizo la pregunta ay qué bueno yo quiero preguntarle a usted y aquí lo veo usted como muy espiritual dijo yo voy porque dice eso no es que se le ve yo ah bueno queda uno como qué es lo que ve no sé pero cuando él me preguntó que él quería saber si yo podía orar por su hermano yo claro sí señor yo voy a orar por su hermano que tiene su hermano no es que se murió hace un año y está en el purgatorio porque era más malo así me dijo que era malo su hermano y que tenía su hermano en el purgatorio entonces yo me quedé ahí ahora cómo le explico a este señor que su hermano no está en el purgatorio tenía en mis manos o en mi maleta un libro que es el conflicto de los siglos lo pude sacar y decirle se lo voy a regalar bueno no se lo regalo porque se lo regalo usted no lo va a leer se lo cambio por las dos arepas le cambió un conflicto de los siglos por dos arepas y le mostré ese capítulo maravilloso que dice dónde están nuestros seres queridos cuando mueren y eso es ayudar a alguien en la confusión en la que se encontraba y cuando hacemos eso estamos viviendo el mensaje que predicamos que vivimos y que debemos enseñar a todas las personas que nos rodean facilísimo y todos tenemos personas así en nuestro lugar de trabajo en nuestra casa en nuestro vecindario vecinos que están ansiosos de que tú le compartas este mensaje pero nos a veces nos falta hacerlo porque nos da temor porque no decimos no pues que eso no se entiende pero mis hermanos si se dan cuenta es muy fácil predicarlo muy sencillo sólo es encomendarnos al señor y hacernos la pregunta en qué está basada nuestra fe en nuestras costumbres o en la biblia para poder estar seguros de no dejarnos engañar con este mundo de confusión en el cual vivimos en el tiempo del fin y luego seguimos con nuestro tercer mensaje y en el tercer mensaje hay que tomar decisiones en el tercer mensaje hay que elegir y saber elegir y antes de hablar de ese mensaje nosotros vivimos en un mundo de elecciones usted elige si se levanta temprano usted elige si se acuesta tarde usted elige si lee un libro usted elige si televisión usted elige si quiere tener hijos usted elige que va a estudiar usted elige con quién se va a casar usted elige todo lo que usted quiere para su vida usted elige si quiere construir sus sueños usted quiere usted elige si no quiere lograr sus sueños todos tenemos que elegir y este tercer mensaje es un mensaje de elección porque hay que elegir y usted preguntará pero porque hay que elegir leámoslo por favor versículo 9 del libro de apocalipsis capítulo 14 dice y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de dios que ha sido vaciado pero puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero usted dice que es que hay que elegir ahí adoración si usted se da cuenta es un mensaje de adoración o adoras a dios o adoras al enemigo de dios no hay opción no hay mitad que un ratico voy aquí con dios otro ratico voy aquí con el enemigo de dios no hay no hay punto medio o estás aquí o estás aquí a quien adoras y entonces algunos dirán pero es que yo me porto bien yo soy juicioso yo ayudo a mi casa pero cuando tienes que tomar una decisión de vida o muerte a veces analiza tus decisiones te das cuenta que siempre vas como para este lado como para donde está el enemigo de dios diciendo que te portas bien diciendo que eres un buen cristiano que eres un buen hijo un buen vecino un buen compañero de trabajo pero cómo están nuestras elecciones aquí entonces algunos dicen no pero es que yo me sé la biblia de memoria yo sé predicar yo sé enseñar y si eso es muy bueno no estoy diciendo que sea malo pero la adoración no consiste en cuánto sabes de biblia no consiste en cuántas profecías me puedes explicar sin apuntes la adoración consiste en cómo vives tu mensaje cómo haces cuando vas como les decía al inicio cuando vas manejando y te cierran cómo respondes a este compañero como que le dices reaccionas rápidamente y aceleras para alcanzarlo y volverlo a cerrar y decimos y yo se explica las profecías yo me sé la biblia del génesis de apocalipsis dígame cualquier texto se lo digo de memoria pero cuando estamos jugando fútbol y alguien sin querer te empuja cómo te devuelves a volverlo a empujar busca la manera de hacerle una falta o cuando sale la pelota o en un juego con algún amigo busca la manera de siempre ganar sin importar las consecuencias busca la manera de siempre querer ser el ganador sin importar por quién hay que pasar ahí es donde está nuestra adoración no consiste en el conocimiento no estoy diciendo que sea malo no hay que tener conocimiento para no dejarnos engañar que es el segundo mensaje pero el tercer mensaje es adoración y debemos tener cuidado con esto mis hermanos porque ahí está el factor clave quién es el señor de nuestras vidas quién es el señor que gobierna tu vida y es para pensar para analizar en nuestra vida cotidiana quién toma las decisiones en un lugar que estuvimos también colportando pudimos predicar en una iglesia cristiana y en esa iglesia hacer una campaña juvenil con jóvenes de otra iglesia cuando estamos en esa iglesia predicando con estos jóvenes pudimos mostrarles cómo se vive una vida cristiana cómo hacer cambios progresivos porque algunos decían es que yo soy cristiano pero pastor a mí me gusta todavía el pastor yo soy yo quiero seguir a Jesús pero es que mire si ese me la hace me la paga cómo hago cuando tratamos de explicarles a ellos que esto era una vida de elecciones y que empezaron a hacer pequeñas elecciones pequeños cambios a su vida cristiana ellos fueron viendo cómo transformaron su vida porque cada día hacían un paso a la vez muchas veces nosotros creemos que con el estudio o levantar mi horario estudiar rápidamente mi vida ya transformó pero debes empezar a hacer pequeños cambios en tu vida cotidiana no solamente hacer orar y estudiar la biblia no esto vuelvo y repito no es que eso sea malo eso es muy bueno son lo mejor que deberíamos hacer pero a veces eso no lo llevamos a la práctica no lo vivimos en nuestra vida y me he encontrado con varios hermanos que yo soy así y si me dicen algo yo estallo entonces dónde está la oración y dónde está el estudio de la biblia en su vida en su vida práctica y es donde debemos tener nuestro mensaje vivo en nuestra vida Dios tiene un enemigo fundamental y es el principal enemigo y algunos dirán rápido a Satanás saben no tanto Satanás el enemigo principal de Dios es tú y yo nosotros somos el principal enemigo de Dios porque Dios quiere bendecirte y yo digo no Dios quiere ayudarte y yo digo no Dios quiere cumplir los deseos de tu corazón y yo digo no gracias yo quiero por aquí Dios quiere darte la vida eterna y a veces nosotros con nuestros actos y nuestras palabras decimos no y por eso nosotros somos el principal enemigo de Dios y cómo solucionar eso mis hermanos así mismo Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y cómo se soluciona eso con una relación no conocimiento es una relación y relación con quien con Cristo si tú empiezas a tener una relación con Cristo no solamente en la oración y en el estudio de la biblia sino en tu diario caminar cuando caminas al trabajo cuando juega fútbol cuando hablas con tus amigos cuando estás estudiando cuando estás haciendo tus labores en la escuela en la escuela en el colegio en la universidad o en tu trabajo ahí empiezas a tener una relación con Cristo ahí es donde empiezas a mostrar cuánto horas cuánto estudias la biblia y empiezas a darte cuenta que dejas de ser el enemigo principal de Dios porque empiezas a entregarle a Dios cada día cada minuto cada segundo de tu vida le entregas tu trabajo le entregas tus estudios le entregas tus sueños tus planes tus metas y en eso le entregas tu corazón y entonces ya no te vas a preguntar qué haría Jesús en esta ocasión tú no te preguntarías eso tú harás tú caminarás tú responderás porque empezaste a entregarle tu vida a Dios y dejas de ser este enemigo principal de Dios eso es lo bonito que cuando tú empiezas a entregarle tu corazón tus deseos tu cuerpo hasta tus recursos empiezas a entregártelos a Dios cuando haces eso empiezas a darte cuenta que estás viviendo el mensaje que estudias estás viviendo el mensaje que escuchas y estás viviendo el mensaje que quieres enseñar y que quieres vivir la invitación el día de hoy mis hermanos es a vivir un mensaje claro preciso y conciso pero persistiendo insistiendo y nunca desistiendo porque el Señor no dejará defraudados sus hijos el Señor siempre estará contigo pero si tú decides predicar este evangelio eterno a un Cristo crucificado resucitado y pronto a venir a prepararte para no dejarte engañar y a estar atento para tener una verdadera adoración a nuestro Creador el Señor estará contigo y te llevará a vivir contigo tú y toda tu familia a la canada en celestial ese es el mensaje para el día de hoy y por eso los quiero invitar al que desee a colocarse en pie para orar donde te encuentres en la televisión en la internet que podamos orarle al Señor para que nos ayude a vivir este mensaje en nuestras vidas diarias en nuestras decisiones diarias lo que dice que incline su rostro y vamos a orar oramos Señor te damos gracias gracias por esta oportunidad que nos brindas de haber abierto las Escrituras haberlas estudiado Señor y ayúdanos a ponerlas en práctica en nuestro diario vivir Señor que podamos ser luz en este mundo que tanto lo necesita que podamos ser un ejemplo Señor para tantas personas que nos rodean acompáñanos donde quiera que nos encontremos Señor bendícenos y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén Amén